Hola compañeros, soy Farley Lemus, realizador audiovisual y comunicador social del municipio de Zaragoza y les quiero mostrar parte de algunos sitios importantes de este municipio. Vamos a ver, estamos aquí en el parque principal, ese es el parque de este municipio, ahí vemos la imagen de Simón Bolívar y allá está la estatua de la madre, así se llama este parque, el parque de la madre en homenaje a la madre. Volteamos para acá y encontramos la iglesia, es una estructura con más de 500 años de historia, hecha por españoles y acá está el palacio municipal. Más luego voy a mostrarles mi oficina, la que yo llamo el laboratorio de ideas. Bueno, ya de regreso en la casa, los voy a introducir a lo que yo llamo mi máquina de ideas. Así que vamos a ingresar a mi oficina, es la fábrica, perdón, la fábrica de ideas. Abrimos e ingresamos a mi oficina donde hay una, tengo pues una biblioteca con varios libros, porque pues un gestor cultural tiene que formarse, conocer las leyes, conocer las normas de este país y normas internacionales para poder entender el mundo y poder hacer una mejor gestión. Acá les voy a mostrar, pues acá está la plataforma estratégica de mi corporación, la visión, la misión, todo lo que es la parte estratégica. Y acá está pues el fondo que es el estudio de mi emisora online, actualidad regional. Y les voy a mostrar rápidamente, les voy a mostrar aquí el estudio. Aquí tengo la consola, está el retorno, mi computador, micrófono. Este es el estudio donde yo hago diferentes producciones, audiovisuales, proyectos. Por eso yo llamo este lugar mi laboratorio de ideas. De manera que, este soy yo, Farley Emos Correa. Un saludo para todos ustedes.